Hay un hombre, parame todo, parame todo, parame la música, hay un hombre que hace seis meses que no hace nada en su casa, recién había que cambiar un pañal y el señor de Federico le hizo a su mujer el pañal, ahora, ¿querés Cintia que lo hagamos cocinar? Bienvenido Martín, bienvenido Martín, que lindo verte de nuevo, yo conté que no cambiaba, muy bien, esta es la imagen que queríamos ver, agarra la mamá pero no cambia un pañal, fuerte el aplauso para Federico por favor No saben lo que es esto, yo no pago la escenografía, tu marido se vuelve a Turquía, ya te aviso, ya te aviso, te estás queriendo volver a hallar Claro, los presento, Pablo, vamos a hacer laburar seis meses sin hacer nada, no sé si viene muy bien, no sé si viene muy bien Bueno, ¿qué hacemos? Un poquito de agua, ya le pusimos Por supuesto, la vamos a cuidar, ahí está No, pará, lo hacemos amasar, Cintia, toma, guardá la voz que estas cosas son No querido, no, estuve haciendo pan, perdón Ah, él cocina, ven y súmate No, él cocina, yo no cocino, nada Le ponemos agua acá ¿Qué vas a decir? Sí, puede contar anoche La milanesa ¿Qué pasó, Lepi? ¿Qué pasó con la milanesa? Ayer fui afuera a la pelota con unos amigos, volví tarde, llego y había que dormir a las Messi Ah, lo esperaste con las Messi despiertas No, no, la dormí Entonces llego, llego todo transpirado y Vela me agarra, viste, vamos a dormir Sí Bueno, le digo, pa, esperaste todo transpirado Y no metimos a la cama y nos quedamos dormidos Sí Una y media, era más o menos una y media, dos Le digo, mamá, me voy a bañar ahora Le digo, fíjate si hay algo para comer rapidito Un poco para clavar, después jugar a la pelota, a pecar algo Ah, esa era la milanesa que comí Exquisitas Las peores que podés probar en tu vida, todas quemadas Describimos esas milanesas, fritas o al horno No sé qué eran No, no sé Esto era, no, más o menos Era el milanesa, tía, 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 qué le hiciste No sé, tía, tía Pasa que, bueno, yo no sé cocinar, pero lo digo, le pongo amor Pero con el amor se me queda al camarar De entrenar Con el amor no hacemos nada De dormir la nena, de bañarla, de todo Encima quiere milanesa Le cociné, sino que se las haga él Pero por qué salió de Hondurita, ¿no? Hay que darle con el pum A ver, entonces, ¿por qué no cambia un pañal con caca? Ahora lo vamos a hacer cambiar Digámoslo Vamos en vivo Vamos A ver A ver, le ponemos un poco de semillas Dijimos, por el tránsito lento Semillas de lino Muy bien Las semillas de lino tienen buena cantidad de fibra Y un poquito de semillas de girasol Girasol y lino Esas son más conocidas que las del otro día Tal cual No, las pipas Cardamomo Las cardamomo ¿Qué eran las? Cardamomo Bueno, vamos Amase Amase ¿Sabemos amase? ¿Sabemos amase? ¿No? ¿No sabe cómo amase? Bueno, mira, esto es así Vamos ¿Para qué me casas? 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 Ah, no, para, cocina, cocina Vamos todos Vamos Vamos Vamos, eh Vamos, Matías Vamos, vamos 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 Pegotea, ahí es lo que es esto Ahí vamos Después comemos, ¿no? ¿Para qué me casas? ¿Vos? ¿Esto cocina? Mamá Verdad Bien, checo ¿Para qué? Bien, bien, bien Me gusta la cocina ¿En serio? Sí, ¿qué cocina es? Yo no cocino nada No, a ver Yo lo digo Imagínate que viví solo un tiempo Y ahora en casa cuando ella está con las nenas ¿Qué cocino? ¿Qué cocino? Mirá qué prolijito que es para amasar Parece que están en gimnasio haciendo flexiones, ¿viste? Bueno, otro tema también Otro tema Otro tema Vamos, Matías ¿Cuánto se amasa un pan? Claro Ya está Hasta desarrollar el gluten ¿Cómo te das cuenta? El glúteo, Crick El glúteo también, ¿por qué no? Si vuelve Ahí está, tránsito lento Seguimos Si vuelve Viste como a Ricky Martin que vuelve Le falta un poquito Mirá qué buen dato ¿Escucharon chicas en casa? Lo apretamos Claro Si vuelve Si vuelve es que ya está Es como los hombres Si no apretaste Si vuelve vale la pena ¿No? Si vuelve Si no vuelve Papá Si no vuelve déjalo ir Claro, mijo ¿Dónde estamos? ¿Es un beso, papá? ¿Querés amasar? Mirá, vamos a agarrar perdón Dale un poquitito Mirá Si la vas a coger El pancito Mirá como la masita Como la masa Así Se la cae Muy bien Muy bien Fuerte Más 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 gorda Ya estaríamos, ¿no? Ya estamos, ¿no? A ver, hay que apretarlo a ver si vuelve Listo No para de volver, ¿eh? Te digo Está buenísima Está buenísima Bien No, malísimo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí Tenemos un poquitito Es así Ahí está Humedecemos un poco A mí me encanta la masa cruda ¿Te gusta la masa cruda? Me encanta Ah, sí, pero hace mal Pero hace mal, perdón Mis hijos también Si amasamos pizza Se comen masa cruda ¿Se mal? Sí, sí ¿Sabés qué está buenísima? Sí, no hace muy bien Humedecemos la superficie con agua Le ponemos un poco de semillas Una forma más o menos estética Ahí va Aplastamos Si le querés hacer unos cortecitos Pingui, pingui, pingui Terminamos el pancingui ¡Ay, qué lindo! ¡Déseme lo que se ve! Obvio Vamos, lo dejo acá en el horno Esto tiene que reposar Ahí lo metió en el horno No, no, pero lo dejamos reposar Una horita, horita y media Duplica su volumen Lo cocinamos Y te queda así Muy bien El aplauso para Matías Federico Que te va a pasar un ratito Charlando con nosotros Obvio Queremos saber todo de este encuentro Queremos saber cómo era tu vida ya Cómo te fue tu experiencia Después te contamos cómo la pasó Tu mujer acá ¿No? Yo me estoy riendo Ustedes no saben el despenote Que yo no tengo mis hijas ¿Escuchan estos golpes? Espera, ¿puedo ir? Para, por favor Gracias, Pablo Mirá, mirá Muy bien Acá, toma Ya Ya, muy bien Otra, acá Ya, ya ¿Y el anillo, más? Otra, otra, acá Ya Recupera el anillo Lo mato ¡No, no! ¿Qué pasó, eh? Otra Ya No Ya Ya Es buenísimo Ya Uh No Mirá el ruido que hace cuando grita Buenísimo Ya A ver Ya Se duerme mal ¿Se escucha el ya? Ya Muy bien Acá hay otra Tiene todavía desarrollado Un instinto paternal Yo sería una gran madre Te lo voy a desarrollar Vamos a ver ahora ¿Vale? Sí, sí Yo les cuento un cuento La duermo Un litro de whisky Es año nuevo, chicas Si vos la dormís Yo te llevo a mi casa Ahora la duermo Ahora vamos a ver si Jay Mamón puede dormir a las mellizas de Cinca Pero antes ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Los dos productos más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres Con el rojo los eliminás Y como actúa física y no químicamente Es 100% seguro Con el azul evita el contagio con una sola aplicación diaria Y como siempre Encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay Y a vos te digo Por las noches se te acalambran los pies o las piernas El 70% de los adultos mayores de 50 Siente calambres nocturnos Debido a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas Llegó a la Argentina Artro Stop Calambres Artro Stop Calambres te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrirlo Se prepara como un cubo y vienen sobrecitos de bolsillo Para tus calambres Artro Stop Calambres para calmar tu dolor Artro Stop te caliente Tu medicamento de confianza de venta exclusiva en farmacias Perdón, si me perdieron estoy acá Pero me estoy agarrando Miren el arsenal ¡Todo lo chiche! ¡Mirá lo que tiene la tía de Nes! Claro, porque si no no vamos a poder hablar Créanme Me voy del B Me voy del A y voy al B Que el B están haciendo mucho ruido ¡Rin! ¡Llega Papá Noel! ¡Llega Papá Noel con todo esto! ¡Me mata el teléfono de Encel! ¡Sacale todo! ¡Está portando muy mal! ¡Hola! ¿Y para vos? ¡Hola! ¡Ay, cari! ¡Muy bien! ¿Quién es? Que chicos, que no se nos caiga para abajo Che, pero enchufale el teléfono No es como cuando llegan a Sacoin, Sacoin, ¿viste? No le paga una moneda Enchufale el teléfono a la piba Pero ella habla solita Ella habla solita Es verborrágica Acá voy yo Silvia, veníte Sumate con nosotros Veníte, Silvia Venga, casi Yo le pido disculpas Vení No importa Mirá, le muestra una el chiche a la otra ¿Son de compartir los chiches? Nada No se lo muestra y le negocia después del cambio Se lo acaba de prestarte Están haciendo quedar muy bien, ¿eh? Muy bien ¡Muy bien! ¡Le dé un besito! ¡Qué lindo! Un besito Les veo que miren el árbol Un beso a la hermana Papi, ¿un beso a la hermana? ¿Le das un abrazo a la hermana? ¿Y beso? Un abrazo ¡Ahhh! Dale un abrazo a la nena ¡Ay, la tira! ¡Ay, la tira! ¡Ay, la tira! ¡Ahhh! ¡Ahora tacle, 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 tacle! No, no las volvamos a estimular No, no, tranquilo Que vos las tenés que dormir, ¿eh? Sí, vamos a dormir ahora Vamos a dormir ¡Chaflin! ¿Cómo te llamas tú? ¡Chaflin! 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 ¡Chaflin, Chaflin, Chaflin! ¿Vos Chariz? ¡Chariz! ¿Esa es Chariz o verás? ¡Esa es Chariz! ¿Vos las reconocés a las nenas? A veces, ahora por ejemplo Yo las he visto iguales Solo para ir a los programas Pero en mi casa las he visto Totalmente distintas Pero son muy iguales Porque si no, no sabés quién son ¿Cuál es cuál? Lo que decía Cintia Es que la madre por ahí Se las confunde y las cambia De cuna Entonces después ¿En serio? Sí Y aparte Vos le decís ¡Chariz! ¡No hagas eso! Yo allá por el teléfono No las reconocía por el skate ¿En serio? ¿Y acá? No, sí, acá sí Acá tampoco Pero no importa ¿Cómo fue el encuentro, Matías, con ellas? Bien La verdad que fue emocionante Porque yo tenía la vuelta Para el 29 de diciembre O sea, ya estaba En la cabeza nuestra estaba Que en Navidad no la pasábamos juntos Y por unos problemas Que tuve Con el contrato Para un poco Está hablando tu viejo, por favor Me pude Me pude volver Me pude volver antes Y Nada, el 23 a la tarde Le dije Ma, mañana viajo Y saqué el mismo pasaje ¡Guau, qué lindo! Y salí el 24 de la mañana de allá Y llegué el 24 de la noche acá Ya tomaron agua A las 11 y 20 más o menos 11 y 20 Llegó Papanoel ¿Y lo fueron a buscar con las chicas? No, porque él no quería Él no quería porque No, porque Está muy emocionado y todo Y además en una fiesta No, le dije a mi viejo más simple Le digo Llegás vos Claro Va, venime a buscar vos Y ya las nenas están en casa Están relajadas ¿Qué fue esa entrada? No, la puerta ¿Cómo fue el momento? Fue la puerta porque Cuando me fui fue lo mismo Fue desde casa porque ella tenía A mí se me suspende Se me cancela un vuelo Claro, se me cancela un vuelo Tenía que salir un día Sí, me acuerdo Y ella me acompañaron Y ella me acompañaron al aeropuerto Todo y había pedido cambiar el baile Entonces al otro día Se me cancela el vuelo Y me dice Pa, mañana no puedo ir Porque yo ya pedí Ya no había cambiado Ya no había cambiado Y nos despedimos ahí en casa Hay veces que es mejor Porque si no lo otro Es un chicle Es un oloroso Igual el día que se iba a ir Que se metió un pájaro en la turbina Me acuerdo ¿Qué te pasó? Se metió un pájaro en la turbina Solo a él le pasa El día que se tenía que ir Fue como Se ponía re mal Se angustiaba Ay, por Dios Pobre pajarito Yo no acuerdo Pensé que era una joda igual Claro Llegamos a la locura Descatemos los pájaros Y me dijeron Tal vez se cancela el vuelo ¿Por qué? No, porque uno Como que un montón de pájaros Se habían metido en la turbina Y no... Eran un montón, Jay ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Pobre Woofie Bueno, Matías No sé ¿Me contás cómo es este cambio? Porque después de seis meses De una casa en silencio Verle en la tele lo que querés ¿Cómo es esto ahora? Esto 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 es todo el día Chari, vela Hace una mesa, Chaflin Ah, está Usted lo va a crecer Toma agua Porque la otra es este pobre Un ratito Claro Quiero aclarar porque Siempre me dicen No traen a Fran Fran siempre va Pero está durmiendo Es más chiquita Claro Es más chiquita ¿No es la que está afuera? ¿En la calle? Está en la calle Estamos todos esperando el taxi Arriba del taxi Están metiendo pájaros En las turbinas La dejamos en el taxi Perdón Quiero hacer preguntas De la vida cotidiana Ahora que la recuperan A la vida cotidiana Por él Cocina él Sí, obvio Yo soy un queso A la noche La pongo amor igual No, chicos ¿Qué el serrucho ponen? Es muy fuerte Bueno, ¿querés contar vos Tu reencuentro con tu mujer? Ella ya lo contó Una versión de hermosa Sí, no sé Pero estuvo lindo Sí, obvio Pero Qué tierna Nada, además Es como que Se viene el varoncito Se viene el varoncito No, ahora no Ahora no ¿Cómo, papi? No, el El tema es que Sinceramente Claro, ahora no Ahora Tenemos Tenemos muy poco Tiempo para nosotros Y sí, ya lo veo No hay tiempo No hay Puedo preguntar algo Nunca se lastimaron fiero Porque la verdad Que tienen un dios aparte Están solas Y tiran vidrio por el aire Me pone nervioso esta piba Se van a lastimar Hagan algo Llamen a Greenpeace A los pajaritos de las turbinas Alguien que venga a rescatar Vamos a jugarles Vení, venga No, ella, por ejemplo Bella tiene un tajo De cinco puntos en la cara ¿Viste? ¿Le pegaste a tu nena? La golpeo Por eso está así La tengo Mirálo con el caso ¿Qué me hacen? Chaplin Chaplin Hola, Chaplin Ella es Bella Ella es Bella Ay, biblia Caja, biblia Ahora, me imagino Que en la distancia Uno como que refuerza Un poco el amor O reconfirma ¿Qué fue lo que cada uno Extrañó más del otro? Yo Aprendí a amar más Más que nada valorás Un montón de cosas Que al principio En el cotidiano Es, a ver La convivencia En todas las parejas A veces se vuelve tedioso Porque está de por medio La rutina Y las rutinas Nunca son buenas Pero es la vida de uno Lo que más extrañé Es que nosotros Nos divertimos un montón Es que él me haga reír Sí, sí, sí Somos igual Como muy amigos Más que nada Y extrañé Que él me gastara Yo lo agarré Más que él quiero que él diga Que ella No, sí Es un poco lo que dijo ella Yo creo que reforzás mucho En mi caso Estando solo Casi, sí Seis meses Fueron cinco y pico Si no tuviera a ellas No lo hubiera hecho Claro No lo hubiera hecho Porque Fueron tus motores ¿No? Para eso Sí, porque es duro Estuvimos acá Y llegaba a entrenar Y yo las tenía a ellas Jugaba un rato Dormíamos la siesta Y llegar a casa Abrir la puerta de casa Y que no te reciba nadie Que No sé O llegás de un partido Que te fue mal Y estabas bajón Y llegás a tu casa Y te ponés más bajón De última Ahora entrás a casa Y tenés un día malo Y estas te dan vuelta Enseguida al día Te ponés la música Para llorar Si puede ser No, y sí Pero fue duro Fue duro Más que nada Obviamente que nosotros Nos extrañamos Pero ellas son Son lo más importante En nuestras vidas Que había mucho Skype ¿No? Me imagino Cuando se veían Cómo era Igual a mí también Se me estaba complicando Porque El último tiempo Era mucho ensayo Y era poco tiempo En casa de ella Y yo la quería matar Y nuestros días Eran a las ¿Celos? ¿Celos? Sí No Ah, la querías matar Por las chicas Para ver a las chicas Claro Porque en nuestro día Terminaba a las 6 Con toda la furia A las 7 de la tarde Y era el horario Que yo ya me iba Para ideas Entonces era Era terrible Y no sabía Cómo explicarle Realmente Ellas duermen De 3 a 6 Y yo me iba Cuando estaban durmiendo Y no enganchaba nunca O cuando ellas Se levantaban Él estaba durmiendo La siesta No es fácil Por la diferencia horaria Es todo un tema Y no sabés Cómo explicarle a otra persona Que él está Desesperado Y Además ya Después de 5 veces No entendés Ya no No te importa nada Jay tenías una pregunta Perdóname No, perdón Pero digo Es que estar tan lejos Para el hombre Sobre todo No sé Qué machista Mi comentario Pero la fidelidad Cómo es Después de la pausa Ay, me asustaste Mira que Chaplin Te asustaste Chaplin No, perdóname que No, perdóname que Tú ías